Vamos a estar haciendo la presentación ante la legislatura, ante diputados y senadores, qué es el IMDE, por qué nos queremos integrar, la definición como región, desde cuándo venimos trabajando, cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestros proyectos que nos toman, digamos que tomamos con interés todos los municipios del Este. De esa forma, en esa presentación, también vamos a presentar el estatuto, que sería, digamos, el marco legal que nos rige, y estamos solicitando a los intendentes del Este el reconocimiento a través de la legislatura provincial mediante una ley como región. Esto nos va a permitir a nosotros poder recurrir y poder conseguir financiamiento de organismos nacionales, internacionales, directamente como región. ¿Y esto cómo iría avanzando después de la presentación de este proyecto? Bueno, hoy se hace la presentación y pensamos que lo va a comenzar, se hará un debate, lo comenzará a tratar diputados, después senadores, en el próximo mes, que ya van a comenzar ellos con su periodo ordinario de sesiones. Y bueno, nosotros esperamos que en dos o tres meses tengamos la ley, porque de esta manera y con este reconocimiento, nosotros podemos trabajar perfectamente con los organismos que financian los proyectos productivos. ¡Gracias!